Buenos días, señor, buenos días Te doy gracias por tu compañía Por brindarme nuevas ilusiones Por tu luz que en mi ventana brilla Buenos días, señor, buenos días Con profunda emoción y alegría Te doy gracias por tus bendiciones Te doy gracias, señor, por la vida Haré nuevos planes para construir Debo acostumbrarme a dar más que a pedir Haré nuevos planes para construir Debo acostumbrarme a dar más que a pedir Buenos días, señor, buenos días Te doy gracias por tu compañía Por brindarme nuevas ilusiones Por tu luz que en mi ventana brilla Buenos días, señor, buenos días Con profunda emoción y alegría Te doy gracias por tus bendiciones Te doy gracias, señor, por la vida Pienso enamorarme, voy a ser feliz El amor que gane, la voy a compartir Pienso enamorarme, voy a ser feliz El amor que gane, la voy a compartir Buenos días, señor, buenos días Te doy gracias por tu compañía Por brindarme nuevas ilusiones Por tu luz que en mi ventana brilla Buenos días, señor, buenos días Con profunda emoción y alegría Te doy gracias por tus bendiciones Te doy gracias, señor Por la vida Acércame a ti No me dejes ir Otra vez me rigo a ti Para oír tu amigo, soy Mi anhelo eres tú Nadie más será Pues nada puede reemplazar El tierno abrazo que me das Ayúdame a encontrar El camino a ti Tú eres, señor, todo lo que he querido Tú eres, señor, tú eres, señor, tú eres, señor, tú eres, señor, todo lo que he querido Hazme saber Que estás cerca de mí Acércame a ti Acércame a ti Acércame a ti No me dejes ir Otra vez me rindo a ti Otra vez me rindo a ti Para oír tu amigo, soy Mi anhelo eres, señor, todo lo que he querido Nadie más será Pues nada puede reemplazar Pues nada puede reemplazar El tierno abrazo que me das Ayúdame a ti Ayúdame a encontrar Tú eres, señor, tú eres, señor, todo lo que he querido Hazme saber Hazme saber Que eres, señor, todo lo que he querido Que eres, señor, todo lo que he querido